Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada y todo como si nada Ese que te soñan de una canción puede aflararte el corazón Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habría flechado así Me habría pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Y la guitarra que se... ¿Qué es así? Ese que se fue por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que no eres su amor A ver si es cierto Soy yo Que soy campeón Ese loco soy Allá, allá ¿Por qué? Porque nadie como tú Te había pegado a mí Te había pegado a mí ¡Ey! 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 ¡Señor! Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Solo yo Amor Solo yo Solo yo Que bárbaros Amor Para ti mi amor Y en esta noche tan especial Esto es tuyo Liberación ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!